Olas dormidas en mí Puedo ver la luz, lo puedo sentir brotar Cae el puente que ya crucé, cae la fe, me hace el saber Puedo mirar mis ojos viejos, decir adiós aunque ya esté lejos Sentir la claridad Mis alas son ligeras, puedo refrescar mi ser En estas inmensas aguas Desvistiéndome Me aprietaste ser en mi búsqueda Sagrado líder en ruinas Allí un ave honra encontré la fe Entregándome Testigos reflejándose en mi piel Oscuridad engendra otra luz He acogido la visión El sendero es un hijo El sendero es una tumba La exceptionally El sendero es un hijo El sendero es un hijo El render es un hijo El rendero es un hijo Elkill Solicido чувствites el hijo El telemedon